Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien chicos, bienvenidos al siguiente Dofus Chill Haber empezado con mucha energía, pero la verdad es que la música es bastante calma Vamos por fin a conseguirnos el Dorigami, ¿vale? Ya está, yo ya no puedo más, hay que conseguir esta vaina Ok, este Chill no va a terminar hasta que no consigamos el Dorigami Joder, nunca sé decir Dorigami como tal, siempre digo en plan Dofus Dorigami Pero es que el Do de Dorigami es de Dofus Nada, estamos aquí en vivo en Twitch, aquí con los panas Aquí si quieres decir hola y tal y saludar a los de Youtube Aquí estamos, ¿vale? Y bueno chicos, la verdad, esto lo grabamos un viernes, mañanero Bueno, ya son las 2 de la tarde, tengo mi cafelillo Y la verdad muy chill, ¿sabes? Bastante chill Andense a bañar, dice el bro Madre mía Ayúdame, tienen retenido Ay, 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 tío Ahí, ahí, el Evan sí sabe, tío Suscríbanse, hijos de puta No me jodas Pronto, tío, pronto va a terminar La serie y también el canal y el sufrimiento Vamos a ver Bien chica Los espectros me dejarán pasar Porque he vencido al Shogun Tofugawa Puedes entrar, pero por tu cuenta hay riesgo No te preocupes, bebesita Claro, le tenemos que dar la llama del Kitsunebi Ok Esta llama ardiente de Kitsu será, sin lugar a dudas, un arma eficaz con el yokai devorador de muertos Claro, el yokai devorador de muertos es contra el que nos tenemos que enfrentar Shogun Mostrar la llama viva del Kitsunebi de Kumiho y preguntarle dónde está el yokai devorador de muertos Porque bueno, el yokai devorador de muertos Hostia, no tenemos ahora la fog, no tenemos la pocima de barquerontes Tenemos que comprarnos otra Estoy más que impresionado Has superado mis expectativas Así que Kumiho ha vuelto a echar mano de su Hoshinotama, ¿no? Y ya se acuerda de todo lo que le hiciste Pero ese no es el tema Ya veo, te mentiría si te dijera que me arrepiento Hice lo que tenía que hacer para la supervivencia de mi clan, aunque fracasara Pero tienes razón, no estás aquí para que hablemos de esto Esta llama te será de gran ayuda para enfrentarte al Pekilobo Sí, se llama así Efectivamente chicos, se llama Pekilobo y básicamente es en plan para honrar al Pekipeki ¿Dónde está ese yokai? Ha fijado su residencia donde la influencia de la maldición de Dark Vlad es mayor Tendrás que subir al monte de las tumbas para alcanzar la cima maldita La entrada de su antro se oculta tras unas llamas No mueras, cuento contigo para detener mi sufrimiento Efectivamente el Pekilobo Simplemente su existencia hace que Que según Tofugawa Pues le duela existir también O sea, sufre muchos dolores el bro Tener presente el mal que ha causado Soltarle que no se trata de su comodidad Y marcharte Vale Aquí antes de entrar de hecho Vamos a irnos a comprarnos otra pócima de barqueronte Aquí Está carita 112.000 Creo que si la crafteamos nosotros como tal Nos habría costado como 60.000 camas Pero whatever Bendito Pekipeki Era tremendo boss Sufrimiento total con sus arañas y su imbo ¡Guau! ¿Os acordáis de la araña? ¡Joder! Porque esa araña, tío Que había Había que ponerte Pues bloquearle el camino Hasta que entre en la En la baldosa ¡Madre mía! ¡Qué tiempos! ¿Se han vendido equipables? Sí, unos cuantos No todos se habrá vendido No se ha vendido ninguna capa fulgurante Por ejemplo No se ha vendido No se han vendido muchas cosas Creo que se ha vendido 10 o 15% Más o menos Vale, los equipables Tardan en venderse Vale, aquí de hecho Con la montura autopilotada No puedo ir Tendré que caminar Así A ver si encontramos un archi o algo Tío, la tenka no sale, eh 5 horas y 45 minutos con la tenka Y aún no sale Y creo que en 5 horas Hemos tenido como 13 intentos, ¿no? A ver 12 intentos, tío En 5 horas Es que esto es una mierda, tío Joder Bueno No pacha nada, va No pacha nada Ese que otro hielo es con tu guía de frigos God De puta madre, tío Me alegro Me alegro Me alegro mucho Me alegro, me alegro Vamos a ver Si le damos click aquí Normalmente no nos dejará Dice que A pesar de tus intentos El soplido del fuego maldito Te empuja Y te impide acercarte más Hemos actualizado la misión Encuentra una manera de protegerte Del fuego negro de la maldición Sinceramente No me acuerdo muy bien He visto la guía hace poco Pero no me acuerdo Creo que tengo que bajar un poco por aquí Irme a Una bebesita por aquí Creo que estoy hablando con esta chamita, ¿no? Ah, no No, no, no Yo me acuerdo, yo me acuerdo Era hablar con aquí Con la chamita esa No me acuerdo el nombre Pero sé que es una chamita Vamos a entrar por aquí Y normalmente aquí, tío Está Danabaretzul Que, tío El diseño es Increíblemente god Me recuerda un poquito a A Kimetsu no Yaiba Pero, tío ¿Por qué tiene que ser calva por aquí? Toda la coleta por aquí, tío ¿Por qué tiene que ser calva, bro? Aunque, bueno Son pandas Tienen pelos por todos lados ¿Hay alguna forma de acercarse a la cima, maldita? Es muy raro Que los espíritas asesinos Nos aventuremos en el monte de las tumbas Y tenemos muchas cosas que hacer en el cementerio Pero lo que podrías hacer es dirigirte a Hakamori La bruja No es fácil de tratar Pero Hace lo que puede para luchar contra la maldición de Dark Vlad Si te las arreglas bien Puede que te ayude Vale Alright, alright, alright Que bueno Ella es La bruja que vive aquí Que tiene un gatito también Si no me equivoco La historia de Hakamori Está muy gotio Aquí la tenemos, Hakamori Ay, perdón Buah, qué bostezo Vivo en un cementerio En una isla maldita Pero parece que ni con esas Alejo Con esas alejas A los curiosos Los latidos de tu pecho son bastante irritantes Intenta no respirar tan fuerte No oigo el burbujeo de mi caldero Oye, pues mira Yo estoy buscando una forma de acceder a la cima, maldita La magia me permite luchar contra la maldición de Dark Vlad Pero de ahí a que puedas acercarte al fuego de la cima, maldita Sin secarte como una pasa Mis conocimientos actuales no serán suficientes No cabe duda Haré lo que haga falta para conseguir la información que necesitas Bah, tengo dudas sobre tu capacidad de lograr cosas No pareces una persona muy espabilada Aunque si pudieras conseguirme el grimorio del chamán que originó la maldición Me sería de gran ayuda Puede que su nombre te suene de algo Talma es mía El ladrón de almas La pega es que está muerto Y ese bribón no le reveló a nadie donde escondió su libro de hechizos Talma es mía, chicos, por si no sabíais Es también la persona que ha inventado el hechizo de captura de almas Ok Porque bueno, también es un juego de palabras, ¿vale? Talma es mía es en plan Tu alma es mía ¿Sabes? Que supongo que es lo que decía Antes de capturar a las vainas A cualquier monstruo Tu alma es mía Y la gente ya hasta lo apodó Pues talma es mía Vale, pues yo me he encontrado con él Pero no sé dónde estará ahora Si ya te conoce Debería demostrarse menos reticente a dejarse ver Claro, esto lo dice porque tenemos el hechizo de captura de almas Viendo tus pintas No estoy segura Ah, no, es por el Dofus Esmeralda Sí, por una misión del Esmeralda Viendo tus pintas No estoy segura de que aceptará verte Para encontrarlo Creo que no hay nadie más indicado que Melazutam El dios menor de los ancestros Búscalo por su templo Casi nunca se aleja de ahí No te cortes en hablarle alto Está un poco sordo Vale Uy, ya nos he indicado dónde está Melazutam El dios menor de los ancestros O sea que hay un dios para ancestros Breh Vale Voy a beber un poquito de agüita, tío Ah, qué rico Y aún así mi cruz no me da señal Te imaginas que fuese tan fácil, tío Nada, lanzas Lanzas captura de almas Y pum Tu cruz capturada A ver si está por aquí Aquí lo tenemos Creo Sí Tío, el diseño es God Como dios de los ancestros Nadie puede meditar ante su tumba Si quieres que se manifieste Puedo indicarte los sitios en los que se encuentran las tumbas anónimas Pero te aviso que en ese tipo de tumbas normalmente descansan almas A las que no les gustan que les molesten ¿Dónde están esas tumbas y cómo animo al espíritu a que se manifieste? Encontrarás una cerca de la forja sepulcral Otra por la casa de los espíritus Y otra más al norte No muy lejos del camino de los muertos Solo tendrás que rezar a su espíritu Él decidirá si se manifiesta o no Eso sí Te recomiendo que tengas un arma en mano Porque nunca se sabe All right Cuando dicen eso es que obviamente Nos van a agredir algunos noobs Lo que pasa es que no me acuerdo muy bien Dónde estaban eso Estas Estas tumbas No voy a ver en Dofus Polinub Voy a ver directamente así sin más Pero me acuerdo que eran fuera, ¿sabes? Y había una probabilidad de que te Agredan Pero bueno Eso pues no pasa nada De hecho creo que casi siempre te va a agredir un mob O no, la verdad no estoy seguro ya Vamos a ir viendo Poquito a poquichai Aquí no hay nada Aquí tampoco Vale, creo que todos los mapas ya los hemos buscado aquí Qué bonita la luna esta, ¿eh? Ok, vamos a irnos así Así Primer traguito al cafelillo Vale, esta es una de las tumbas A ver, clic No, no son Vale Eh, chicos Muy importante Aquí Si no me equivoco, ¿vale? Si no me falla la memoria Tenemos que luchar contra ellos Ok De hecho voy a ir con mi set full tierra Sí Así mola Me protejo Go Go, go, go Ok, no ha hecho nada God A ver, he jugado este primer turno sin animaciones Espera un momento Es vermo menzu Aquí voy a saltar Aquí Y ahora voy a traer al otro Sí Para quitarle esa vaina Tenía la hora escudito Escudito Pero el chume Bozo me parecía más fuerte Pero no tanto, ¿eh? Ha modificado a la pelota esa Creo que no Sigue igual de molesta esta perra, ¿eh? No te reenvíes si uno sale el farol A veces Hmm Yo no sabría cuándo, ¿eh? Yo no sabría decirte en verdad Lo que pasa es que Bueno A ver Ok Así Un, dos, tres Vale, no voy a poder Pero sí que puedo Empujar a esta, sí Pero el majaro Ah, mira Aquí, por ejemplo, no me ha reenviado ¿Por qué? No lo sé Ni idea, rey Ala Uno menos Toma Lo mato Uy 71 de vidinia Ahora tiene 840 de escudo Pero no será suficiente Porque con una tormenta Nada más lo mato GG Ok, aquí no es Así que hay que buscar En otras tumbitas Ah, espera Aquí no puedo ir Vale Para que normalmente Eh Para que no reenvíe normalmente Es que De el estado del ojo Y que ambos entren en el farol Sí El ojo negro ese ¿No? Ea Capaz lo han cambiado ¿Eh? Hostia ¿Qué estoy haciendo? Estoy dándole A la tecla T En vez de la tecla Y Espera, espera, espera ¿Cómo estamos? Teisel ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿De qué va el chill de hoy? Pues vamos A intentar conseguirnos El doligami ya Tío Vamos a ver si lo podemos conseguir El chill no va a terminar Hasta que no consiga El doligami El doligami Creo que para que no reenvíe No te tiene que Tener en línea de visión En su turno Y en tu turno le pegas Ah Ah, como ha pasado Ahora mismo, ¿no? Hostia, puede ser Hostia, mira Vale, aquí hay otra Vamos a darle click Me caches en la mar Otra vez nos agreden, ¿eh? Joder, macho Vale, entonces Tu teoría es que En mi turno O sea Ahora mismo En este turno Ahora sí me reenvía Ok Ahora sí Si paso turno y tal Aquí no Joder Lanzar así Levanto esto así Creo que tiene Que pasar Su turno Y no tenerte en la línea de visión Maybe, maybe Fuck my life No me deja pegarle al bro Pero ahora no me está pegando Súper raro, ¿eh? Superhotfire esto Superhotfire A ver, ahora se muere Este bro Yo no sé si lo podré matar Casi Ah, pero mira Aquí por ejemplo Al Rictus tampoco le reenvía No sabía muy bien Si Rictus estaba en línea de visión o no No me acuerdo ya Es que ahora el Tsumebuzu Va a ganar muchísimos escudos, tío No me jodas Ahora reenvía por el estado este Estado Negai Infinito No da Pues sí que reenvía Madre mía, chaval Le voy a poner tremendo farol 1200 de escudo A ver, farolito ¿Dónde estás? Farolito Farol No me digas que quita el escudo A ver Vale Le he quitado un poquito de escudo Ahora tiene 420 God, God, God Está muy bien Nice, nice, nice Ok ¡Hala! ¡Para tu casita, noob! Hemos tenido mala suerte Porque Hay 3 tumbas Y es como un poquito probabilidad De que en una tumba te salga Y en la otra no y tal, ¿sabes? Esta no era Si no me equivoco ¿Era aquí? Ah, aquí Vale Vamos a ver Clic A ver God, aquí está, chicos Este es el inventor ¿Vale? Del hechizo Captura de almas Espíritu torturado Delta alma es mía Solo estaré en paz Si encuentro mi lugar Yo estoy buscando tu grimorio, bro Ya sabía yo que alguien Querría echarle el guante No te imaginas la satisfacción Que me da saber Que el mundo se queda sin El saber que contiene mi grimorio No me jodas Nadie merece leerlo Mientras yo esté obligado al anonimato Bré Tratar de hacer que entienda La importancia de tu petición Porque bueno A ver Necesitamos el grimorio Para que Hakamori Pueda intentar ayudarnos Para que podamos acercarnos Al... ¿Y qué ganaré yo con eso? Si te doy mi libro Para que se lo devuelvas a esa bruja Ella se va a atribuir todo el mérito De una vida de duro trabajo Esta idea no me hace ninguna gracia Si mi trabajo se pone en primer línea Quiero que se sepa Que me pertenece ¿Qué podría convencerte? El reconocimiento El fin del anonimato Me gustaría dejar de vagar De una tumba Sin nombre a otra Quiero un sitio para mí En el cementerio de Grove Donde están mis antepasados Pero Melazutam No aceptará nunca este privilegio ¿Cuántos siglos Tengo que estar todavía Padeciendo este castigo? ¡Madre mía! ¡Melazutam, bro! Pero, bro Deja que Talma es mía Descanse aquí, chaval Un bracito Ahí están muertos Madre mía O sea, incluso muertos Se pelean ¡Qué rico café, tío! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estamos, Joselito? ¿Todo bien? Espero que sí, tío Mmm... ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Vamos a ver! ¡Melazutam, bro! Dale un lugar a... A este otro, bro A Talma es mía Hablarle de la petición De Talma es mía A gritos No puede ser Un ladrón de almas No merece Que la suya Descanse en paz Se ha pasado la vida Tomando las decisiones Incorrectas Espero que la muerte Le deje el tiempo necesario Para entender sus errores Y pensar que Si no fuera por él Grobe no estaría maldita Lo siento Vas a tener que hacerlo De otra forma A ver, tiene un buen punto En verdad Dicele que el tiempo Premia y hablarle Del dragón blanco inmaculado Bueno, y Magiro Ahora está dudando Ok Yo solo soy un dios menor Sería desacertado Disgustar al dragón No me gustan tus métodos Pero está bien Le daré un espacio a Alma Al Alma de Talma es mía Mientras busco un sitio libre Vea por una herramienta de grabado Ya que insistes tanto En acceder a la petición De ese canalla Tú te encargarás De hacer todo lo necesario Vale Ok, tenemos que fabricar Una herramienta de grabado Que esta es para Herrero nivel 140 o más Hombre, obviamente nosotros Jejeje Hombre, hombre, hombre Nosotros somos Nivel 200 Nosotros somos 200 Nosotros somos Vale, ya está Para hacer cringue Vamos a comprarlas así Sin más Me encanta esta canción Vale, pues básicamente Vamos a Intentar Claftearla Listo Herramienta de grabado 8 Ah, espera No Ah, sí ¿Qué dice aquí De la descripción? Ningún material Podría resistir A esta herramienta Ni los diamantes Bueno, los diamantes ¿Los diamantes De qué eran resistentes? Eran plan El material más No era el más resistente El que mejor puede rayar ¿No? El diamante Si no me equivoco Era eso Que es el material Que Que más puede rayar O el más No sé si eso quiere decir Que es el más duro Ay, 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 el café Tío Madre mía, chaval El más duro Marcitar Más duro Más duro Que el propio Titanio No Ah, qué bien Madre mía Qué relax Jazmante No 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 Pues nada, tal vez mía. Ah, digo, Mela Zutam. Ah, Mela Zutam, perdón. Mira, esta herramienta de gramado vale. Gira el objeto en todas las direcciones y lo observa con atención. Perfecto. Con esto podrás grabar la piedra sin problema. Creo que ya sabes qué tienes que hacer ahora. ¿Has encontrado una tumba libre? Así es. Encontrarás una tumba vacía en el cementerio de Grove, como él quería. Grábale su nombre. Cuando hayas terminado, el espíritu del chamán debería de manifestarse para tomar posesión del lugar. A no ser que te hayas equivocado al grabar su nombre. En ese caso, tendrás que volver a empezar. Madre mía, madre mía, madre mía. El diamante tiene una peculiaridad, es duro contra los otros materiales, pero es débil solo. Porque se puede romper muy fácil. Y se quema muy rápido porque el diamante es puro carbono compacto. Por eso tenía como mis dudas, ¿no? Si era el más duro. Porque lo usan mucho para rayar, para cortar. Pero el diamante como tal, es un poco caca, ¿no? A ver, tumba vacía. Tenemos que escribir. Aquí descansa. Obviamente tenemos que escribirlo bien. Tal. Ma. Es. Mía. ¡Pum! ¿Algún consejo para hacer sphincter con ídolo? Ehm. Usa Ravelaka. YGG. Magnífico. Como difunto. No me hubiera imaginado nada mejor. No sé cómo habrás convencido a Mela Zutam. Pero lo que sí es que te estaré eternamente agradecido. Te recuerdo que ando buscando el Grimorion Noob. No me he olvidado. Lo escondí donde estaría más seguro. La Biblioteca del Pueblo de Pandala. Evidentemente lo encanté. A primera vista se trata de todo un clásico para niños que relata la historia del cuanuanito feo. Me sorprende porque es un sitio muy concurrido. ¿Cómo hago para romper el encantamiento? La mejor forma de esconder un objeto importante es dejarlo bien a la vista de todos. Dame tu mano. Pronuncia palabras ininteligibles. Roza las obras con la mano. Y presta atención al menor cosquilleo mágico. El encantamiento desaparecerá por sí solo en cuanto tengas el libro. Haz un buen uso. Muchas gracias, bro. Muchas gracias, tío. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás, tío? La alma es mía. Sí, en plan... En plan, es un juego de palabras. Tu alma es mía. En plan, tal... Si lo dices rápido... ¡Tu alma es mía! ¡Tu alma es mía! Bueno, no he dicho nada. ¿Puedes seguir bebiendo cafelillo? Ay, ay, ay. Qué rico el café, de verdad. Aquí no lo veo. No sé si es este. Oh, God. Sí que lo es. God, 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 God. Grimorio de Talma es mía. No me jodas. Solamente unos ojos expertos podrán leer el contenido de esta obra. Ahora se lo tenemos que dar a Hakamori para que nos pueda, pues, proteger del fuego de Dark Blood. Y, por cierto, el fuego de Dark Blood, chicos, es muy parecido al de Naruto. Bueno, o sea, el que sale en Naruto, si puden. El de... Joder, el que puedes hacer con el Sharingan. Ese fuego que lo consume todo, el fuego negro. Te deja... Te deja frito ese fuego. ¿Cómo se llama el fuego ese, chicos? Mmm, eso es. Amaterasu. Exacto, cebolla. Muchas gracias. Cebolla, tío. A ver. Por fin. ¡Hakamori! Ya lo tenemos. Ya estoy aquí. Toma el Grimorio de Talma es mía. No hace falta que lo digas. He sabido que llegabas solo por el olor. A ver, bro, no me jodas, eh. Pero, ¿qué diantres es esta letra de Aniripsa? Es prácticamente ilegible. ¿El Grimorio tiene información que necesitas? Tiene toda la pinta. Según lo que puedo leer, me parece que podría probar con algo. Eso sí, no te garantizo que el efecto tenga una duración ilimitada, eh. Sería más bien al revés. ¿Te he hecho una mano? De ninguna manera. Me estorbarías más que nada. No, en realidad lo mejor que... Lo mejor es que esperes tranquilamente sin hacer nada. Y sobre todo sin tocar nada. Te doy un manotazo en la mano cuando empezabas a moverla hacia un estante. Perdón, perdón. Cuando te miro, pienso que el día en que acepté ayudarte, mejor me hubiera caído de mi escoba. En fin, supongo que serás capaz de estar unos minutos sin hacer nada. Se atarea echándole un ojo al Grimorio unas veces y otras vigilándote en cada uno de tus gestos. Gestos. Pobrecita. Mantén de inmóvil mientras que la bruja termina lo que está haciendo. Anuda concienzudamente una cuerdecilla recitando una fórmula encontrada en el Grimorio de Talmaismía. ¡Hala! Ya he terminado. Con este amuleto deberías de poder acercarte al fuego maldito. Pero los efectos se desvanecerán dentro de 30 minutos. Ven a verme si tardas demasiado en utilizarlo y lo volverá a bendecir. Sí, lo sé. Mi amabilidad me arruinará. Pero procuro no perder mucho el tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Vale, pues nada, me voy a ir a la cima maldita con el amuleto. Efectivamente, chicos, nos dio un amuleto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amuleto de la bruja. Está aquí. Bueno, amuleto, pues bueno, sería un trozo de papel en plan a lo japonés. La bruja de Grove ha bendecido a este objeto para que puedas acercarte al fuego de la maldición de Dark Vlad. Atención, esta protección solo es eficaz durante 30 minutos. A ver si termino el café. ¡Go! A ver si nos deja entrar. ¡Let's go! Chicos, mirad que este mapa tiene que estar God en Unity. Aunque bueno, no sé si vamos a jugar al Unity, pero bueno. Tremendos dientes estos, ¿no? Uno más gordo que el otro y tal. No sé si era por la erosión o algo, pero bueno. A ver, torres sin cambios porque estamos grabando un chill. Y chicos, mirad, este mapa también tiene que estar God, ¿eh? Mira estos, esto que es como un fantasma. Fuego fantasma, ¿sabes? Como unas almas en pena. Y aquí está. Pequilobo. Pequilobo. Mira el slip que tiene y las manos y tal. Madre mía. Hay un montón de calaveras y tal. Se acerca a ti salivando desde que te ve. Sostener la llama del Kitsunebi de Kumiyo entre tus manos y enfrentarte al Pequilobo. Efectivamente tenemos esto de que llama del Kitsunebi de Kumiyo. El calor que desprende esta llama es el arma ideal para enfrentarte al Pequilobo. Ah, bueno, el Pequilobo. A ver, ¿cómo se hace esta lucha? Básicamente el Pequilobo está invulnerable y si empieza su turno y estamos muy lejos se volverá invisible. ¿Vale? Y es ahí donde podemos invocarle. ¿Dónde estará? Esto. Llama de Kitsunebi. Y si estamos cerca, si la llama está cerca de él, lo revelará. Y ya estará vulnerable durante el resto de la partida, ¿sabes? Vamos a ver. Efectivamente se ha hecho invisible y por aquí estamos. Así que... Nada, ahora simplemente tenemos que invocarla. Vamos a invocarla por aquí. Y... Oye, pues no está. Vale. Ah, a menos que sea en el turno de... La llama, no estoy seguro. Porque al parecer la llama... La llama tiene turno. A ver si es en su turno. Efectivamente es en su turno. Vale, vale, vale. Y el bro pega rico, ¿eh? Madre mía, chaval. Nada, obviamente nosotros somos hipermagos. No sé si irá a por la llama ahora o no. A ver. Efectivamente. Pobrecito. Casi la mata. Efectivamente, como dice Marsitar, tiene una inteligencia artificial agresiva. Así que simplemente es cuestión de tiempo. Cuentas los PM porque sabes que va a acercarse a ti, sí o sí. Y poco más. Y, obviamente, veis que tiene un trozo de vida amarilla. Cuando llegue esa franja, ahí se convierte en un maxilubo ahí fusionado con el pequi-pequi. O bueno, pequi-lubo. A ver, ya pronto. Voy a empujarlo así. No sé si le puedo quitar PM, pero... Mirad en lo que se ha transformado. Tremenda bestia, tío. Y aquí lo que pasa es que tiene también... Tiene 20 PM. Los ha ganado... Ha ganado 10 PM infinitamente. Aquí podría haber hecho una cosa, ¿eh? Ah, voy a hacer una cosa. ¿Puedo invocarla aquí? ¡Oh, puedo invocarla! Le bloqueo el camino. Pero tiene 1300 de vida. ¡Oh, se ha teleportado ahí ya! A menos que haya sido ultra mega super rápido. Bueno, le voy a meter tremenda catarata. Voy a meter también mi golem. A turno cancelado. No lo había visto. Catarata y un torrente. Toma. Nah, no he pegado crítico. No, joda. Venga, toma. A ver lo que mete. Ah, no pega nada. Ah, hostia, no. ¿Cómo que no pega nada? Ay, 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 ay. Nada, manif. Easy. Ah, le meto... Va, yo que sé. Un dardo, por ejemplo. Una tormenta. Voy a invocar una zanahoya. La, 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 la. La, 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 la. Madre mía. ¡Ah! Vale, pega, pero tampoco tanto, pero sí pega, eh. Es que con 20 pm no te puedes escapar. Vale, eso seguro. No sé si puedo matarlo, ¿no? Creo que no. Voy a pegarle con... Así, y... Y, 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 y... Vale, una catarata. Ah, ¿le puedo invocar la llama cada turno? Y así le cancelo el turno. ¡Hostia, lo que mete! No me jodas. A ver, lo voy a probar. Voy a ponerle la llama aquí. Voy a poner un lanzallamas así. Nah, ya está. A ver. Ok, le he cancelado el turno. Ah, pero ahora no la puedo usar. Vale, es cada dos turnos. Nice. Vale, no lo sabía eso. Pues nuevamente con un torrentito. Nice. Ok, mirad lo que hemos dropeado. El Dorigami. Es hora de devolver el Dofus a su guardián legítimo. Zoyo el sabio Zoyo. O bueno. Zollo, el puertorriqueño, básicamente. Vamos a salir de aquí. Y mira quién tenemos aquí. Sogun Tofugawa. Que los quieres matar. ¿Qué pasa? Desde luego tienes talento como guerrero. De verdad, qué pena no haber tenido a alguien como tú de mi lado cuando vivía. Si hubieras estado con nosotros, a lo mejor el clan Tofugawa no habría desaparecido. Pero bueno, ya hemos hablado bastante. Dame el Dorigami. Bro, te reviento, tío. Te reviento. Ni hablar del peluquín. Me remito a los términos de nuestro contrato. ¿Un contrato? ¿Qué contrato? Hay alguna constancia por escrito de eso. ¿De verdad te creías que iba a dejar que te marcharas con el Dofus así, sin más? La estrategia no es precisamente lo tuyo. Déjame marchar o atente a las consecuencias. Literal. ¿Y qué vas a hacer? Ya estoy muerto. Es verdad. Además, me temo que no estás en condiciones de imponer tu voluntad. Se echa a un lado para mostrar a su lado a un Zoyo al borde del abismo. Acudir rápidamente a comprobar el estado del Zoyo. Es Zoyo el sabio Zolo, no me jodas. Parece sufrir lo indecible. Llamarlo y tratar de atraer su atención. Se retuerte de dolor de todas las formas posibles y suda a mares. Bro, ¿qué las echó? Ordenarle al Shogun que lo deje marchar. Va perdiendo la conciencia. Mientras que el Shogun Tofugawa ríe a carcajadas. No me jodas, bro. Ceder al pánico y pedir ayuda a gritos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mirad qué tenemos aquí. Mirad qué tenemos aquí. ¡Imagiro! ¡Madre mía! ¡Imagiro! Y entender que el dragón ha respondido a tu llamada desesperada enviándote el plano astral. O sea, el bro... El... O sea, yo por decir... ¡Ayuda! Me ha ayudado de verdad, eh. ¡Qué pro! ¡Ay, ay, ay! Este Zoyo se esforzó mucho en convencer a Imagiro para que aceptara lo que tú le pedías cuando hiciste un trato con Funadarkano. Solo tenías que esperar. Pero una vez más, tu palabra no es más que una quimera. Tan volátil como el humo de un papel expuesto a las llamas. A ver, ¿qué dice el Shogun? ¡Oh, dragón! No te enfurezcas. El dolor de la maldición me nubla el pensamiento. Tenía tanto miedo de que Funadarkano no cumpliera sus compromisos que actúe sin pensar. Dar un grunido al oír... Ah, no, perdón. Dar un respingo. No sé ni qué es un respingo. Al oír el grunido de Imagiro y mirar hacia él. ¡Silencio! Pero mira cómo ha quedado el guardián del Dofus Blanco. ¡Qué necedad! Querer ser más astuto que un Zoyo. Casi lo matas. ¿Cómo has decidido eludir las obligaciones definidas en el trato que te vinculaba a él? No hay razón para que Imagiro actúe de otro modo. Imagiro tenía previsto eliminar por completo tu dolor con el poder del Dorigami. Pero ahora tendrás que conformarte con un dolor atenuado que no seguirá. Esta es la sentencia por haber querido desafiar a Imagiro. Ok, mejor. Tío, le pasa por tonto al noob. Hasta los mayores guerreros a veces tienen que aceptar someterse a la voluntad de quienes los supera. Ya empiezo a sentir cómo tu bendición calma los dolores de mi ser. Admito mis errores, pero no me arrepiento de ellos. Simplemente apliqué la mejor estrategia. Adiós, dragón. Y gracias. Ver cómo el Sogún desaparece cuando vuelve a su tumba y ver que Zoyo ha recobrado la consciencia. ¡Zoyo! Parpadea con aire desubicado. ¿Dónde estoy? Claro, por si no sabías, Zoyo es puertorriqueño, ¿vale? No, perdón. De Dominica Republicana. Aún no me acuerdo. Estaba solo en casa cuando llegaron unos pandisidentes. Me llevaron la fuerza hasta la isla de Globe. Perdón. No puedo, tío. Ay, chaval. Y hay unos fantasmas. Tomalo en el Lelevo. Tomalo en el Lelevo. Obviamente es Dominica Republicana, tío. El de esto está un poco boloso. Pensé que es a ver si es el ambifín. Ay, tío. Sinceramente tú me he vido por tu vida. Veo que has conseguido el Dolly y Gaby. El Dolly y Gaby, tío. El puto Dolly y Gaby. Ay, ay. Chaval. Ay, ay. Me alegro mucho de verlo. Claro, aquí verlo no puedo decirlo. Es verlo. Verlo. Está tal y como lo le cueldo. Estoy seguro de que se la hace un Waldien ejemplar. Pestañear en señal de incomprensión. Cuando se desapareció, tuve el inconveniente, el convencimiento, perdón, de que ya no era digno de ser su Waldien. Me prometí a mí mismo que mi última misión sería encontrarlo. Cuando le hablé a Imagilo del trato con el Shogun, también complaltí. Sería que compartí con él mis impresiones, vale. Aquí hay un error. Le propuse que te convirtieras en el Waldien del Doligame en mi lugar. Y el dragón blanco aceptó. En lo que respecta a los detalles, te dejo en su compañía. Necesito descansar. Hasta pronto. Aquí dice hasta pronto. Y claro, aquí no dice funado alcano. Hasta pronto, funado alcano. Sé el Waldien que el Doligame se merece. ¡Qué pro! Ver como el Zoyo vuelve al plano astral. Y nos quedamos solos. Con el dragón inmaculado. El aura del Pequilobo ha alterado la del Doligami. Acércate. Imagilo debe hacer lo necesario para que el Dofus Blanco recobre su brillo pasado. El libro de tu historia se ve rellenando. Palabra, palabra. Página tras página. En tus manos se encuentra el blanco y el negro. Tendrás que unirlos para conseguir su quinta esencia. Para desvelar el reflejo oculto del huevo original. El camino es largo y está plagado de obstáculos. Hay enemigos invisibles. Que acechan a la vuelta de la esquina. Dispuestos a cerrarte el paso. Tu periplo te llevará hasta el que le da un sentido a tu búsqueda. Imagiro Rukam. El dragón de Pandala. Los espíritus se han despertado. Pero el mayor de ellos se extravió. Perdido en un sueño. Perdido en sí mismo. Imagiro debe volver al éter con Orukam. Pronto los dos nos reuniremos por fin. Y el Dofus moteado habrá vuelto. Presiento que eres capaz de superar los obstáculos que te esperan. Pero el dragón negro también tiene algo que escribir. Imagiro no ve inconveniente en viajar con el nuevo guardián del Dorigami. Si este así lo desea. Ok, vamos a viajar con él al éter. Porque si no me equivoco, Orukam también nos quiere decir una cosa. Vamos a ver. Aquí estamos. Ojito, eh. Por cierto, ya hemos hecho todo el logro. El guardián del Inmaculado. Y aquí tenemos el Dorigami. Vamos a aceptarlo. A ver, el Dorigami, ¿qué es lo que da, chicos? ¿Qué es lo que da, chicos? Básicamente el Dorigami os da 20 de esquivas PM, que es una auténtica basura. Pero lo mejor es la pasiva. Cada turno, durante los primeros 5 turnos, os va a aplicar el 100% de vuestro nivel en escudo. Básicamente cada nivel, digo, si eso es nivel 200. Cada turno, durante los primeros 5 turnos, os va a dar 200 de escudo. ¿Vale? Además, en estos 5 turnos, como pone aquí, si el lanzador mata una Invocación, ¿vale? Invocación. Gana el 100% de su nivel en escudo durante 2 turnos. 2 turnos, ojito, eh. Básicamente si matamos alguna Invocación de Mielda, también vamos a conseguir otros 200 de escudo. Durante 2 turnos, ¿vale? Esto en plan, aguanta 2 turnos. Y lo podemos acumular 4 veces. Y además nos da 300% de escudo, que sería en nuestro caso 600 de escudo, si matamos a un monstruo o a un jugador enemigo, o si es un colis y otras contra 3, ¿vale? Los escudos se obtienen solo durante el turno de juego del lanzador. Así que, por ejemplo, si matas con algún veneno o algo así, no te lo va a dar. Tiene que ser en tu mismo turno. Pero bueno, aquí lo tenemos. Dicen que cada uno de los mil pliegues del Dorigami esconde un misterio, el reflejo de una mentira, una verdad, o de una verdad dolorosa. Una pureza cegadora a semejanza de las caras de un diamante de papel. A ver. A ver. No sé si hay que hablar con alguno de los dos. Porque, bueno, ahora, pues, por supuesto. Esto sería, pues, para hacer el moteado. Pero el moteado no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? El moteado es tema serio, ¿vale? Moteado es tema serio. No lo vamos a hacer ahora. De hecho, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos... Ok, 48 minutillos. Nada mal, nada mal. Bueno, yo me despido de vosotros aquí. Espero un montón que os haya gustado este dos fusil. ¿Vale? Ya tenemos el moteado. Y en el próximo episodio no sé muy bien lo que vamos a hacer. Capaz vamos a subir sastre. ¿Vale? Bueno, sastre mago. Porque lo necesitamos tirar a nivel 191, tío. Para poder, pues, empezar a magear el velo de tinta que próximamente también... Voy a sacaros un vídeo de ello. Si es que puedo pillar la maldita tenka, cuidado. El pez espadón quijote y la imberluza glacial. A ver si algún día lo puedo lograr, ¿sabes? Pero bueno, dicho esto, chicos, me despido de vosotros. Espero un montón que os haya gustado este dos fusil. Y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Hasta luego!